¡Este lugar se ve precioso! ¡Ya quería verlo! Es para mí, mi mamá. ¿Puedes venir después, Sinem? ¡Y tienes velas! ¡No quiero irme! ¡No me importa! Ni mi papá puede entrar aquí. ¿Puedes salir, por favor, Sinem? ¡Pero ya estoy aquí! ¡Tú puedes irte si quieres! ¡Prefiero romper todo a irme de aquí! Le voy a decir a mi mamá, Sinem. ¡Qué mala eres conmigo! ¡Sinem! ¡Sinem! ¡Hija! ¡Sinem, ven aquí! ¡Milek, la casa se quema! ¡Ayuda a alguien! ¡Ayúdenos! ¡Mamá! ¡Sinem! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Hasta que te encontré! ¡Entra! ¡Entra! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Mi hija está allá adentro! ¡Sinem! 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 ¡ise staircase! ¡Masels! ¡Sinem! ¡Aijú está allá adentro! ¡Aja! ¡Mamá! ¡Aja! ¡Ya les enabían! ¡Es . ¡Sinem! ¡Aaaah! ¡Ay fuego, Nazli! ¡¿Qué pasa! ¡Ay, allá! ¡Aja! ¡Si corre, Nazli! ¡Sál de ahí! ¡Ahora! ¡Trailo! ¡Hey, la vi technician! ¡Cuadra! ¡Se hace! ¡Que pasa hoy! ¡Sinem! ¡Se hace! ¡ Bureau! ¡ adentro! ¡Se hace! ¡Justice! ¡Comcomo ¡Alguien apagó de Diego! Ven conmigo. Vamos. Vamos. ¿Qué sucede? ¿Y Zeynep? ¡Nasli robó por Zeynep! ¡La de incendio! ¡Y Zeynep! ¡Zeynep! ¡Zeynep! ¡Mi hija! ¡Ya estás a salvo! Revísala. ¿Estás bien? ¡Nasli! ¡Llama a una ambulancia! ¡Aquí estoy, señor Murat! ¡Ya voy! ¿Estás bien, hija? ¿Estás bien, cariño? ¡Estoy bien!